Más Robert de la movie. Imperio Records. Hey. Si hay mujer, hay mujer. Si hay dinero, hay dinero. Si hay mujer, hay mujer. Si hay dinero, hay dinero. Si hay mujer, hay mujer. Hay dinero, hay dinero. Andamos rulin, armamos un corredero. Si hay mujer, hay mujer. 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 Si hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si 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 hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer. Que te teo, este teo y de ton un fuyín Con los bolsillos buchu se ve por arriba el jean Y ando con la automática pa' los motis Dama Rulín, Rulín, dame en la luz bulín Que te teo, este teo y de ton un fuyín Con los bolsillos buchu se ve por arriba el jean Y ando con la automática pa' los motis Si hay bujero, hay bujero Si hay dinero, hay dinero Si hay bujero, hay bujero Si hay dinero, hay dinero Si hay bujero, hay bujero, hay bujero Hay bujero, hay bujero Hay dinero, hay dinero, hay dinero Si hay bujero, hay bujero, hay bujero Hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero. Si hay mujer hay dinero cuando yo me desacato. Yo me fumo un bata normal, me arrebato. El chapa como mi que no es un pelagato. Lo cuarto que yo tengo en los bolsillos los gasto. Tu marido un palombo lo que es un chivato. El culo cuando yo te doy te lo gano. Por eso te agarro, te brinco un desalto. Y cuando te choco te debarra. Tu marido un palombo lo que es un chivato. El culo cuando yo te doy te lo gano. Por eso te agarro, te brinco un desalto. Y cuando te choco te debarra. Si hay mujer, hay mujer y hay dinero, hay dinero. Andamo' ruling al mambo' un corredero. Si hay mujer, hay mujer, hay dinero, hay dinero, trae controles, vamos al boom matadero. Si hay mujer, hay mujer. Si hay dinero, hay dinero. Si hay mujer, hay mujer. Si hay dinero, hay dinero. Si hay mujer, hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si hay mujer, hay mujer, hay mujer. Si hay dinero, hay dinero, hay dinero. Que burla. Unicuarenta y siete El Fotel El Marihuerriana El Imperio De lo que Pipa La Vaina Record La Pipa Dime Oli Erick La Cunita La Taparí La Tapartiel DJ Ricky La CD Nueva Generación Manito Le llegaste Ve La Taparí